y empiezo el día 2 empieza a rodar de nuevo por aquí por segovia hoy hacia valladolid 125 kilómetros son cerca de las 6 de la mañana y la mejor forma de combatir el calor es madrugando y buenos días ya son las 7 y 25 estoy por aquí por un bosque muy chulo saliendo de santa maría de la nieva y ha hecho unos 33 kilómetros aproximadamente todos ellos por una carretera secundaria me han venido muy bien porque era muy de noche y cuando es muy de noche si te pones a seguir caminos veredas y el gps la verdad es que cuesta un poquito así que de 6 a 7 de la mañana he ido por carretera y ahora ya empiezo por este interesante camino que me llevará si dios quiere de aquí a unos 90 kilómetros hasta valladolid pero qué maravilla que me tienes que decir a esto qué maravilla de camino es el camino de santiago que si lo sigue uno pues llega valladolid y por ahí sigue hacia arriba y finalmente pues llega santiago así que maravilla maravilla de camino en estos momentos y ya ha pasado una zona de bosque muy bonita pero con mucha arena con mucho sílice y tenía que ir en ocasiones andando porque cuando te metes ahí con los pedales automáticos te das una leche en menos que canta un gallo ahora ya estoy en un camino de los que me gusta más a mí y viendo cómo despierta este día tan chulo la playa pero la playa por aquí en estos bosques tú mira qué cantidad de arena hay en ese terreno y con la bici es vamos un suplicio madre mía vaya tela aquí estamos dándolo todo para hacer algunos kilómetros está costando muy buenas mira qué maravilla por aquí vamos rodando a por todas has pensado en la cantidad de momentos que pierdes por no atreverte por no lanzarte en la cantidad de viajes experiencias en la cantidad de proyectos que podrías estar involucrado disfrutando de ellos sacando el máximo partido a tu vida y por un poco de miedo por no lanzarte por no atreverte te quedas empezar el camino me doy cuenta hoy en día de que hay muchas personas mirando la pantalla de su teléfono móvil como tú y yo ahora mismo y en muchas ocasiones perdemos demasiado el tiempo y evitamos de alguna forma no planificar no comprometernos con nuestro futuro no desarrollar planes y sobre todo no empezar a moverte en la dirección en la que van tus sueños las grandes cosas en la vida realmente se planifican todo aquello que realmente merece la pena se planifica se pone una fecha se empieza a trabajar para ello suelen ser proyectos grandes ambiciosos pero que si uno empieza a dar pequeños pasos finalmente empieza esos proyectos y consigue hacerlo realidad para mí esos proyectos pueden ser escribir un libro puede ser hacer este tipo de viajes o pueden ser cualquier otro tipo de proyecto profesional o personal pero lo cierto es que hay un momento en el que tienes que dejar de perder inútilmente el tiempo y empezar a aprovecharlo y empezar a moverte en la dirección en la que van tus sueños y de ti depende realmente puede ser una de esas personas que pierde 12 o 14 o 16 horas a la semana mirando la pantalla su teléfono móvil o pueden ser de esas personas que realmente invierten casi me caigo por dios hay que grabar hay que grabar cuando uno está parado o pueden ser de esas personas que invierte esas 16 o 18 horas de su tiempo en proyectos realmente interesantes que cambien su vida que cambien también la vida de los suyos así que ahí te dejo con este mensaje sácale el máximo partido a tu vida que tengas un gran día una parada técnica para coger fuerzas y ahora para Valladolid 38 kilómetros faltan todavía y te voy a contar un secreto llevo barritas de todo apenas barritas de frutas de geles en fin llevo de todo pero cuando estoy realmente muy mal una bolsita de frutos secos bien salados tostados con aceites penosos y lamentables que no comería en mi día a día pues me los zampo y sinceramente me viene de maravilla en ese momento el objetivo fatal para cargar un poquito las pilas y tirar hacia delante pero todavía no es utilizado y así que los dejo pendientes luego si tengo la ocasión que estoy muy mal sin duda que voy a por ello aquí me trae esta apertura estos 13 kilómetros como han sido muy en línea recta se hacen pesados la verdad es que la rutina en bici no ayuda mucho porque te aburres entonces acabas pensando más de la cuenta en los kilómetros mira qué maravilla 100 kilómetros son las 12 y media pasadas y quedan unos 18 para valladolid y es que la clave como para casi todo en la vida es un mal lugar ya vamos entrando en valladolid ya vamos entrando en valladolid 115 kilómetros nos quedan tres o cuatro y acabamos ya estoy por valladolid son la 1 y 56 y he hecho 118 kilómetros a una media de 19 la verdad es que bastante bien la clave ha sido madrugar bastante y los 30 primeros kilómetros hacerlos por una carretera secundaria eso ha sido importante para empezar el día con muy buen tiempo en fin ahora a ducharme a descansar a comer algo y a preparar el día de mañana que la ruta continúa y en este caso valladolid zamora 110 kilómetros y mi hotel para hoy el zenith coloquio está justo aquí al ladito de la catedral está realmente bien para pasar una noche o la que quieras si vienes por valladolid no te lo pierdas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!